¿Cuál es la relación entre los niños y los niños y los niños? Volvemos a lo que hablábamos. Yo cuando era pequeña, que me confundía con un niño, era una gracia familiar casi, jajaja. Quizá porque mi ambiente extra conservador, ese tipo de comportamientos o orientaciones sexuales o de género diversas ni siquiera se contemplaban, no existían. De hecho es que éramos como tres, mi otra hermana y otra amiga. Manejábamos motos. Tenía mi amiga una cota 25, tenía hasta un carro. Yo era una espina, la tuve súper pequeñita, con 13 años no llevaba ni al suelo. Sí, siempre era como gracioso, cuando era muy pequeña, hablo de 9 a 10 años. Luego ya no, ya 13, 14 ya no había confusión. Yo me aburría con las dinámicas de la chica normal. Me aburría pues quizá porque sí, a nivel estético en ese momento no lo veía, pero no me adaptaba a esos estándares. También en el desarrollo hormonal de la adolescencia yo siempre iba con retraso, ¿no? Tuve tetras hasta los 15 o los 16. Siempre era así como la pequeña, ¿no? Tenía algo gracioso, algo como divertido, pero no me preocupaba nada a ese tema. El primer noviette que tuve fue como 15 años y estaba también fuera de él. Era un tío más mayor y no estaba, no era pandillero, iba a su gollo y yo con él. ¡Gracias! 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 Nuestro comportamiento puede estar más o menos normativizado, estandarizado, pero creo que el de los tíos casi más, ahora observando, y nunca me atrajo un tipo de tipo así. Además, siempre tuve historias con gente un poco fuera del circuito que me hubiera correspondido realmente. Digamos, mi chico más largo era tremendamente femenino. Todos, casi todos los que he tenido. Siempre he sido un poco desastre con mamá de casa. Lo usaste anormal o no me ha interesado simplemente. Siempre me busco las vías para hacer las cosas muy prácticas y de modo, bueno, podemos llamarlo masculino. Y luego la que mira un poco, ¿no? Me llama mucho la atención. Ahora me preguntan mucho por ese personaje, Florín Stethheimer, esta pintora tan naif y tan campi, ¿no? Y pese a que era una persona que no da tanto juego a nivel teoría del arte, porque no hay ni tanta fatalidad ni tanto drama en su vida, porque ella era de la alta sociedad. Pero siempre tenía ese rol de estar, porque había que estar, pero mirar, hacer más bien poco. Y yo creo que he hecho un poco eso. Ir a mi rollo, con muchas, muchas broncas, broncas, he tenido millones, y broncas que yo no entendía, porque decía, pero ¿qué estoy haciendo mal? Porque el hacer mal es no hacer lo que se esperaba de mí. ¡Suscríbete al canal!